¡Hola carnacheros! Estamos aquí, sí, viajamos 3 horas aproximadamente de Tokio hasta aquí. Porque vamos a conocer una granja de wasabi. Es un tubérculo como tipo una papa, pero se utiliza muchísimo en la comida japonesa. Y además es uno de los tubérculos más caros que van a poder encontrar en todo el mundo. Yo soy Lalo Villar, soy la Ruta de la Gandacha. Véjense, acompáñame. Espérate, porque también vamos a comer aquí en el campo, en el campo de Japón. ¡Véjense! Oigan, vean cómo son los campos de arroz aquí en Japón. Vamos a conocerlo, vénganse. Vean nada más, lo que para nosotros es el maíz, para Japón es el arroz. Y aquí es de donde se saca el grano más popular de toda la comida japonesa. Y aquí es de donde se saca el grano más popular de toda la comida japonesa. Aquí hay un grano más popular de la comida japonesa, donde se saca el grano más popular de toda la comida japonesa. Dice que no es un río. ¿No? No, es para que salgan hacia el río. Entonces aquí exactamente es un punto donde se está generando agua. Ah, es un nacimiento de agua. Ah, nacimiento de agua. Sí. Oigan, el wasabi es muy importante en la gastronomía japonesa. Y una de las razones de por qué está tan cara, para empezar, es que desde la sembra hasta la cosecha tienen que pasar dos años. Y después, vean nada más, estamos sobre un nacimiento de agua, con un agua a los 13 grados centígrados, perfecta para poder sembrar esta planta. Oigan, no manchen, está increíble esta experiencia. ¿Por qué? Porque miren nada más, estamos en una granja de wasabi, donde un pequeño pedazo puede costar hasta 100 dólares. Dos mil pesos mexicanos. Se los voy a enseñar. Vean, este pequeño pedacito que ha de pesar unos 100 gramos de wasabi. Dos mil pesos mexicanos. ¿Y por qué es tan caro? Pues básicamente porque se está sembrando y cosechando sobre un manantial de agua. Todo el tiempo tiene que haber agua, la falta de agua hace que el tamaño reduzca y que no se pueda cosechar buen wasabi. Además también de la siembra a la cosecha, tienen que pasar dos años. Por eso el wasabi es tan caro. Ahora nos toca a nosotros cosechar con el maestro del wasabi, Wasabi-san. Me está contando, Wasabi-san, que en Nagano es donde se puede realizar el mejor wasabi, porque tienen la mejor agua de todo Japón. Todo. De hecho, hay varios tamaños, pero todos crecieron en el mismo momento, o sea, sembraron la misma fecha, pero depende de tamaño, o sea, se vende como diferentes tipos. O sea, se vende como tamaño pequeño, chiquito, tamaño medio y tamaño grande, así se vende en el mercado. Oh, ya. Vean nada más. Este es el tubérculo, y este nos acaba de decir Wasabi-san, que realmente no se vende en ningún mercado, en ningún lado. Solamente en restaurantes, pues, de alto nivel. No. Aquí hay amami y carame. Y aquí hay carame, pero no hay carame, pero no hay carame. Dice que esta parte está más fresca, y pues, sabe un poquito dulce y picante. Pero aquí esta parte está más amarga y está menos picante. ¿Y cuál es el sabor original del wasabi? Aquí no está bien, ¿no? Aquí no está bien. Sí, está más rico y de preferencia. Realmente, pues, mezclamos y es lo mejor. Bueno, bueno, es la parte del wasabi. Bueno, es la parte del wasabi. Lo ideal es usar este, como todo mezcurado, pero de preferencia, a él le gusta más esta parte. Ok. ¿Es mucho o es poco? Está bien. Está bien. Sí. Su boina. Es que es dulce y picante al mismo tiempo y como está cremoso, en toda la boca, es como si estuviera resbalándose así y te va un poco ardiendo la boca, pero el picante no llega. Se queda aquí en la boca. La verdad es que tengo que decir, eso sí, que este me pareció, o sea, no tan picante, no tan fuerte como otros que hemos comido. O sea, sí se me hace más... Más suave. Más suave. Mucho más suave. Más suave. Hacemos un corte comercial en estos momentos del video para que vayas a tiendafoodie.mx y adquieras una gorrita garnachera, la playera de perdóname nutrólogo por esta vida gorda y muchas cosas más. Tiendafoodie.mx Vamos a hacer una carnita asada japonesa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se hace una carnita asada aquí en Japón, aquí en el campo de Japón? Realmente, mexico y americanos se acogieron a hacer eso. Vamos a hacer estilo japonés, estilo mexicano, pero con estilo, de manera más japonesa. Bien, bien, bien. Oye, ¿esto es wagyu? Wagyu de esta religión. Nagano. ¡Oh, bien! ¡Se llama! ¿Hon modo? ¡Hon modo! ¡Hon modo! ¿Y qué le ponemos a la carne, Chef? Pimienta negra, le sing, burita. ¡Eh! ¡Eh! Tampoco no. Es primera vez probar un wasabi hamburger. Es una hamburguesa de carne guayo en el mero campo de Japón con wasabi. Pareciera que le pusieron guacamole. ¡Mmm! 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 Que podría asimilar un poco el sabor de la mostaza, eh! De verdad, muchas gracias al maestro Wasabi-san porque nos preparó unos burritos de wasabi con carne marinada. ¡Mmm! 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 Estando tan lejos de una tortilla de harina, te que sabe a gloria! ¡Así sí puedo decir! ¡Mmm! 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 Significa muy delicioso. ¡Mmm! 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 Oigan, y después de la carnita asada, las hamburguesas y el burrito, con wasabi, vamos a probar soba. Que la acaba de cocer y después la metió a una bandeja con hielos para enfriarla, porque así es como se come en verano, ¿verdad? Sí, siempre, siempre, cuando hace mucho calor. ¡Mmm! 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 No, es que el wasabi... ¿Qué me gusta? ¿Es que aquí sí? O sea, lo que hace totalmente la diferencia es el wasabi tan fresco que estamos comiendo. La experiencia de la soba hecha al momento. Está fría, sí Está fría Está muy fría Por el calor se agradece Pero el wasabi fresco Con esa sopa de soba Oigan, no saben qué increíble experiencia vivir Y conocer estas costumbres aquí en Japón En el mero campo Porque puedes estar donde sea Estamos en cualquier otro lado del mundo Y siempre la tranquilidad del campo es increíble Y sobre todo la amabilidad de las personas ¿Verdad? Sí, excelentísimo Ya tenemos un montón de wasabi también Como recuerdos Nos vemos en la siguiente aventura Cuídense mucho Yo soy Lalo Villar Sigan el canal de YouTube Bye, bye Tokio nos une Si te gustó este video, garnacheros Aquí te dejo dos opciones más Para que conozcas todas las maravillas Que tenemos aquí En este hermoso país de México Y más allá Suscríbete si no lo has hecho Déjame también un bonito comentario Y activa las notificaciones Para que te avisen cuando subimos un nuevo video Cuídate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!